Hola, ¿qué tal? Soy Paco Solsona, estoy a cargo de la relación con desarrolladores para Google en México, Colombia y parte de América Latina. Estamos ejecutando Launchpad Start, como saben, y lo que tenemos acá son muchas empresas colombianas de edad muy temprana, y lo que hacemos en este programa es ayudarles a crecer, ayudarles a entender cuáles son sus principales retos, sus principales problemas, identificarlos claramente y luego tener varias estrategias posibles para resolverlo. Esto lo hacemos en todo el mundo. Launchpad es algo que hemos estado haciendo en 25 ciudades de todo el planeta, lo ejecutamos de distintas maneras. Este formato que funciona como una semana, estamos estrenando con apps.co, el hacerlo en colaboración. Esta es una asociación nueva, es un modelo que estamos explorando, y esperamos de los equipos grandes cosas. Una de ellas, y que es algo que no habíamos hecho en el pasado, es que a través de apps, ahora vamos a estar en posibilidad de darle seguimiento. No solo nos vamos a encargar de que salgan de esta semana con muchas ideas y muchas tareas para las siguientes 10 o 12 semanas, ahora también vamos a estar muy cerca de apps, saber cómo están progresando, y si alguna de ellas tiene algún problema, tiene necesidad de alguna mentoría, necesitan expertos de algún otro calibre, vamos a estar muy atentos y vamos a poder colaborar. Tal vez en otro formato, tal vez haciendo eventos más pequeños de seguimiento, de dos o tres horas, o colaborando de alguna otra manera. Esperamos también que estos equipos crezcan, que ayuden a mover la economía del país y de la región, generando empleos, teniendo startups y productos exitosos en la región, y creo que vamos por buen camino. Espero que esta colaboración sea el primer paso en algo mucho más grande, ver eventos como este, con la misma metodología, con los mentores de la red de apps, con los mentores de la red de Google, colaborando para hacer esto en todo el país, en Medellín, en Cali, en otras ciudades. Esta es la primera vez, como comenté hace rato, que hacemos esto con una organización de gobierno, en este caso apps.com. No solo eso, es la primera vez que hacemos esto en Colombia, en colaboración con otra organización. Hemos trabajado con muchas otras áreas del ecosistema colombiano, con aceleradoras, con algunos espacios de coworking, pero nunca lo habíamos hecho en colaboración. ¿Por qué lo hicimos con apps? Es una pregunta realmente interesante. Creo que es uno de los mejores programas que tenemos de emprendimiento en la región. Están haciendo una labor muy estricta y disciplinada de enseñar a los emprendedores, de armar buenos equipos, de enseñarles todas las bases, y me parece que esto que estamos haciendo esta semana complementa perfectamente el trabajo de apps, complementa las necesidades de estos equipos y les va a ayudar a ir mucho más rápido. En ese sentido, estamos felices, estamos contentos. Creo que también a través de apps vamos a poder escalar a todo el país y a todo el territorio. Y después de esto, vamos a expandirnos. Queremos trabajar con más organizaciones en el país. Y algo que verán todo el tiempo es que para nosotros el tema más relevante es colaboración. Entonces, trabajar con apps para nosotros significa ayudarles a fortalecer su red de mentores y expertos, pero también fortalece la nuestra. Y al final de esto, creo que no salimos con los mentores de apps y los mentores de Google. Creo que salimos con los mentores del equipo Colombia. Y a partir de esto, queremos seguir haciendo eso con más organizaciones. Generar una red de aliados, de amigos, de colaboradores en el país muy estrecha. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.